Rivera Casino Resort es un complejo que no para en todo el año, así que en enero, por más que la ciudad baje un poquito su ritmo, nosotros seguimos adelante. Y bueno, tenemos esta novedad, nos estamos jugando de entrar este miércoles a Vivo Pub a Johnny Grace, que es uno de los grandes imitadores que hay de Elvis Presley actualmente. Está considerado entre el top 10 de Latinoamérica, así que es uno de los mejores imitadores. Él usa joyas y usa ropa oficial de lo que era Elvis Presley. Así que bueno, vamos a invitar a toda la gente de la frontera que esté por acá, que se dé una vueltita y venga a ver este show, porque realmente es un show. Canta también, ¿no? Canta, baila, actúa, es impresionante. Lo vamos a tener este miércoles. El show empezará de 21 a 30, 22 horas aproximadamente. Las puertas de Vivo abren a partir de las 8 de la noche. Y bueno, la idea es seguir generando este movimiento en la frontera, que no quede quieto. Rivera Casino Resort, como es costumbre, siempre ofreciendo una gran oferta de entretenimiento. Y bueno, esperamos a todo el mundo para que venga a disfrutar de ese show, que no es habitual en la frontera. ¿No se va a cobrar entrada, Federico? No, no cobramos entrada. La tónica de Vivo es la entrada gratuita. Lo que vamos a hacer en esta ocasión para Elvis, lo que vamos a cobrar es una consumición de 300 pesos, en la cual después ustedes con esos 300 pesos los van a canjear por lo que quieran consumir en vivo. Cerveza, picada, pizza, bueno, toda la variedad y la gran carta que tenemos en el pub. Ya les digo, es una ocasión propicia para disfrutar de un show totalmente novedoso. Y ya hace un tiempito que no viene. Siempre que ha venido ha generado mucha expectativa y no ha defraudado. No hay que reservar lugares, simplemente llegar temprano. No, no hay que reservar lugar. Es la tónica que habitualmente tenemos en vivo, es que la gente llegue temprano y llegue con su grupo de amigos y ya ocupa su lugar, ¿verdad?